Yo soy el corazón brilloso, mi máscara es roja y verde, yo soy bonita y fuerte y soy buena amiga. Yo soy el diablo, mi máscara es negra y roja, yo soy fuerte y feo y malo. Yo soy el rayo X, mi máscara es roja, amarilla, azul y negra. Yo soy fuerte y puedo levantar una roca pesada. Yo soy la té, mi máscara es verde, café agaranjado, rosita, amarillo y negro. Yo soy venenoso, espantoso con dientes finosos. Yo soy la estrella brillante, mi máscara es azul y amarillo. Yo soy flaca y fuerte y buena para pelear. Yo soy la cruz de Oregon, mi máscara es de plata y es blanca. Yo soy fuerte y valiente y con músculos grandes y puedo cargar una roca grande. Tres. Yo soy la mariposa brillante, mi máscara es amarilla con verde. Yo soy buena y bonita y vuelo como una flor. Yo soy el corazón brilloso, mi máscara es morada y azul con plumas. Yo soy noble, inteligente y amigable. Yo soy el corazón mexicano. Mi máscara es roja y morada y amarillada. Yo soy malo y fuerte y también dientes finosos. Yo soy la estrella brillante, mi máscara es rosita y azul. Yo soy buena y sabia. Yo soy la mariposa. Mi máscara es de colores con brillo rojo. Yo soy fuerte y espantosa y enojada. Tengo dientes filosos. Tres. Yo soy el corazón brilloso, mi máscara es roja y plata. Yo soy mala y fuerte y enojada. También soy venenosa con dientes filosos. Tres. Yo soy la cruz payaso. Mi máscara es roja, café y morada. Yo soy buena y soy grande y soy poquita mala. Action. Yo soy el diablo. Mi máscara es roja y negra. Yo soy brillante y yo soy fuerte. Yo soy malo. Action. Yo soy la máscara de la muerte. Mi máscara es negra y amarilla y azul y gris. Yo soy enojado y fuerte y tengo fuego y soy grande y poderoso y espantoso y panzoso. Action. Yo soy la muerte de México. Mi máscara es roja y blanca con negro y gris. Yo soy fuerte y aviento lumbre de mi boca. Tengo dientes filosos y tengo muchos músculos. Yo soy la estrella brillante. Mi máscara es azul y rosita. Yo soy buena y inteligente y soy brillosa. Action. Yo soy el corazón de brillos. Mi máscara de muchos colores. Yo soy bonita y fuerte y musculosa.